¿Qué es el libro de Iñaki Agurchane? Es un libro duro, pero a la vez es un libro en el que hay que sacar un sabor positivo. Yo te quiero leer uno de tus poemas, si me permites, que se llama Reconstrucción y que yo me quedo con esto como la parte más positiva, el englobe, el cierre de todo este libro. Hay que impregnar nuestra vida de recuerdos y emociones que inunden de color el estrecho lienzo de nuestra esencia, actualizando el cuadro de nuestra vida una y otra vez hasta alcanzar la composición y el equilibrio deseado, reconstruyéndote a ti mismo tantas veces más una. Yo creo que es muy poderoso este mensaje. Iñaki se ha reconstruido tantas veces más una, más las que le quedan por reconstruirse, igual que yo, igual que tantos. Enhorabuena por esto. Yo te quería preguntar, Iñaki, ¿cómo afronta un niño una discapacidad, un problema de salud? En una época difícil, en una época en la que no había internet, en la que no había redes sociales, en la que el mundo digital no existía. Y también quería preguntarte qué edad de ese niño, pues en el Iñaki de hoy en día, en el Iñaki que escribe cosas como estas. Gracias, Iñaki. Un beso. Bueno, a ver, primero de todo, gracias. Gracias por abrazar así mi libro. Gracias por encontrar el alma de piececitos de perejil, que tampoco es fácil. Y bueno, pues que me siento muy bien y muy a gusto por saber que tú has encontrado lo que es la raíz del libro. Ese poema que has recitado me gusta mucho. Yo me he reconstruido casi tantas veces como poemas hay en ese libro. Seguramente muchas más. Me estaré olvidando de cuando yo era pequeño y de mi infancia. Pero sí, al final, tampoco es cuestión de discapacidades. Yo creo que todos nos reconstruimos un montón de veces. Y si queremos seguir en esta carrera de la vida, no podemos dejar de reconstruirnos cada momento. Y cada vez que hay un problema, un drama, algo que sucede en nuestra vida, que nos descabalga, que nos golpea, nos deja del suelo, tenemos que volver a levantarnos. Por eso pongo que hay que volver a levantarse o reconstruirse tantas veces más una. Es la única manera de continuar en la vida. Te tienes que reconstruir siempre una vez más de las veces que te han mandado reconstruirte. Y bueno, es un viaje difícil. Es una manera incluso tortuosa de vivir y de continuar el camino de la vida. Pero yo creo que es la única manera que tenemos. Y nunca limitarnos tanto como para no reconstruirnos. Reconstruirte implica libertad. Implica ilusión y ganas de continuar. Implica, sobre todo, no limitarte. Cuando nos cargamos con muchos escudos, cuando nos forjamos fuego, una manera de ser y de existir, nos coartamos mucho nuestra reconstrucción. Tenemos que vivir en la vida de una manera, mira, un poco al día. Si nos construimos un personaje, luego es muy difícil romperlo. Luego es muy difícil cambiar de modos de vida, hábitos de vida, maneras de vivir. Y yo creo que tenemos que ser muy amplios de mente, cada vez más. Cada vez dejar con más libertad volar a nuestra imaginación, a nuestro ser, e intentar estar preparados para que, ante cualquier circunstancia buena o mala, podamos asumirlo, aceptarlo y, sobre todo, continuar. Y cuando digo continuar, es continuar bien. Porque hay mucha gente, desgraciadamente, que continúa en la vida, pero a un estilo zombie. Hay que continuar y entonces tiramos para adelante. No, hay que intentar continuar con las esperanzas, con las ilusiones, para que nuestros caminos sigan fluyendo y sigan llevándonos donde tenemos que ir, que es a conocernos a nosotros mismos. Y, bueno, pues, ¿de qué queda del niño? Bueno, en principio, en aquella época, yo cuando era niño, evidentemente no había móviles, no había internet, no había nada de esto. Pero yo era un chaval con muchísima ilusión, muchísima ilusión y muchísima esperanza. Siempre pensaba que mañana me iba a traer algo mejor que lo que tenía hoy. Siempre. Y si lo miro desde lejos y algún resumen de lo que fue mi vida, evidentemente estaba en lo cierto. Al día siguiente siempre me venía algo mejor que lo que tenía el día anterior. Cierto es que hubo muchos momentos malos, hubo muchas caídas, muchas, digamos, muchas decepciones, problemas, dolores, pero en realidad, más o menos, mi vida ha ido muy bien cuando era niño y cuando, en mi infancia y mi juventud. Entonces, la energía, yo tenía una energía interna que era mía, que era, no sé, me salía, fluía y era muy bonito ser niño en aquella época. Luego todo me acompañaba, tenía una familia maravillosa, unos amigos increíbles y, bueno, tenía las rapaces, tenía el ferro de Dios de la Fuente. Entonces, joder, no me faltaba nada, ¿qué más quería yo? Bueno, sí, mira, eso era lo único que quería quedarme sin ir al cole. Eso me encantaba. Pero hasta cierta edad, ¿eh? A partir de que ya cuando era joven, bueno, sí, yo, mira, yo, por ejemplo, os cuento, y te cuento, Clara, y hasta los 10 años no fui a clase, porque mi madre tenía mucho miedo a dejarme en clase, que mis amigos me rompieran huesos, porque a mí se me rompieron los huesos con nada. O sea, me hacías cualquier cosilla y ya era una fractura. Entonces, hasta los 10 años estuve en casa, mi madre me enseñó a sumar, restar, multiplicar y dividir, y raíces cuadradas. Y luego, pues tuve profesores, profesores que mi madre pagaba y que me daban clase, y, bueno, yo iba más o menos al ritmo de la EGD de entonces. Hasta los 10 años que uno de los profesores que tuve, Abel, fue un profesor brutal, brutal. Algún día tengo que contar la historia que tengo yo con Abel. Pues Abel le invitó a mi madre a que me llevara a su colegio, que estaba muy cerquita donde estaba yo. Y allí empecé, allí empecé a clase, lo que se dice, a clase. Y, bueno, pues ahí empecé a sentirme parte de un grupo, ¿no? Hasta entonces yo había sido individuo y cuando empecé a ir al cole, pues empecé a formar parte del grupo. Y sí que tengo que reconocer que en el colegio, ni en el colegio de la EGD, ni en el instituto, ni después en más historias que he estado, nunca he tenido problemas con la gente del colegio, ¿no? Al revés, siempre he sido yo el instigador, el más pillo del grupo, el que montaba a todos los cristos. Y, bueno, pues así fue mi vida. Yo, mi vida de joven y de niño, le tengo un gran cariño, gran cariño. Fui un niño muy feliz con mis momentos, porque todos hemos tenido momentos y yo más, pero fui un niño muy feliz. ¿Y qué queda de ese niño? Hombre, pues mira, no te lo voy a negar, no queda lo mismo. Yo creo que si vas cumpliendo años y si encima estás viviendo una época de derrota tras derrota, pues va quedando menos de ese niño, ¿no? Pero sí que es cierto que, como dice Gurtane, muchas veces yo me pongo muy pesado y empiezo a decir que todo va mal y que no sé qué. Sí que es cierto que en cuanto veo algo que va bien, en cuanto veo una pequeña excusa de un pequeño globo sonda que sale al cielo, me rehago y entran en mí millones de ganas de hacer cosas y de tirarme en plancha para conseguir o vivir, sobre todo experimentar. Y la prueba es el libro de piececitos de perejil que estando en la cama y con las dos piernas rotas y con dolores y que incluso a la noche no me dejaban dormir, me lancé a hacer esto porque lo necesitaba, porque quería saber qué se siente cuando uno escribe un libro y lo publica. Y bueno, y a la vez pues para ayudar a otra gente que esté en mi misma situación emocional. Entonces, pues bueno, pues espero conseguirlo. Bueno, pero desde luego el viaje ha merecido la pena porque yo he disfrutado mucho, he descargado mucho también de mi espalda, he descargado de muchas cosas que tenía guardadas ahí y que al ponerlas en el libro han descansado más todavía. Y bueno, pues nada más, muy contento de tu pregunta, Clara, me ha encantado y que espero que lo haya respondido, joe, perdón, que espero que lo haya respondido pues como merece la pregunta. Así que nada, un saludo muy fuerte, un beso y hasta pronto. Gracias. Gracias.